La noche del 29 de julio, mientras muchos ciudadanos disfrutaban de los días festivos en la ciudad de Chachapoyas, un lamentable suceso ha conmocionado a toda la población. Aproximadamente a las 9 de la noche, un taxista fue asesinado a manos de dos delincuentes durante un presunto asalto entre los sectores de Manchibamba y el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Según las primeras versiones, el conductor identificado como Nelson Vargas Quintana, de 54 años, quien realizaba el servicio de taxi en su vehículo de placa T6V137, se encontraba trasladando a una pareja de comerciantes de pollo hacia la localidad de Huancas. Durante el trayecto habrían sido interceptados por dos individuos motorizados que exigieron que les entregue el dinero que trasladaba la pareja. En un descuido, los delincuentes dispararon contra Nelson Vargas Quintana, quien habría perdido la vida tras el primer impacto de bala. Los delincuentes habrían disparado dos veces contra el conductor, impactando en abdomen y brazo, resultando en su trágico fallecimiento. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue del Hospital Regional Virgen de Fátima. El incremento de la delincuencia en Chachapoyas está siendo muy preocupante. Las acciones que se están tomando para evitar esta ola delincuencial parecen ser insuficientes. La reciente sustitución del jefe de la región policial ha generado dudas sobre la eficacia y capacidad de la Policía Nacional para enfrentar estos retos de inseguridad.